Esto es sazonando la carne, primeramente se sazona en YouTube, ustedes encuentran los sazones míos como yo lo hago, los sazones, dice Chef Cintia Ramírez, es que me encuentran por ahí en YouTube, miren, entonces te pele el plátano, la yuca, el maíz, se rayan los platanitos, que también lo encuentran como yo hago los platanitos, lo encuentran también, lo encuentran en YouTube, Chef Cintia Ramírez, entonces esto es el maíz, el maíz que se le echa maíz al sancocho, ese es la yuca, se pele la yuca, la oyama, los plátanos y el céleri, y eso es azúcar, para cuando uno va a echar la carne, uno le echa un poquito de azúcar al fondo de abajo, entonces cuando ya te marrón, entonces uno echa la carne, ahí comienza el sancocho, ahí comienza el sancocho, de verdad el de este sancocho va a quedar riquísimo, tiene dos carnes, tiene cerdo y tiene carne de res, entonces, ya le voy a enseñar el sancocho, ya cuando te echo, cuando te echo, después le haré un video más detallado, todo poco a poco, miren, esta es la carne que se echó, primeramente se echó un poquito de azúcar, y cuando se puso marrón la azúcar, entonces se le echó la carne, este es el principio del comienzo del sancocho, después se le echa agua, se le va echando todos los víveres, todos, todos, todos los víveres, miren, ahí están pelando los víveres, los víveres, los diferentes víveres, miren, el plátano, el plátano se va a guayar, y te van a hacer unos bollitos, porque el plátano se guaya, entonces, ¿por qué se guaya? Se hacen unas bolitas con eso que guayamos, entonces después, cuando ya casi me intenta, entonces se le echa los bollitos, y eso queda riquísimo, riquísimo, y se le echa limón, y se le echa los sazones, ya yo le dije a dónde encontrar los sazones míos, en Chef Cintia Ramírez, ahí se encuentran el sofrito, el sazón, lo encuentran en Chef Cintia Ramírez en YouTube, y también encuentran cómo se hacen, cómo se hacen los platanitos, los plátanos guayados, los bollitos de plátano para sancocho, también se encuentran en YouTube, en Chef Cintia Ramírez, miren, entonces ahí se está haciendo, le voy a enseñar, le voy a enseñar cómo se pela un plátano, estilo dominicano, cómo se pela un plátano para el sancocho, miren, así es que se pela un plátano, para echárselo al sancocho, aquí se peló la yuca, y ahora estoy enseñándole cómo se pela un plátano, para el sancocho, miren cómo quedó ese plátano, enséñelo, miren, quedó perfectico quedó ese plátano, ese plátano quedó perfecto, quedó, ese plátano ahora yo lo guayo, y esas bolitas que yo haga guayada, se las he hecho al sancocho cuando casi me enteté, así quedó el plátano, quedó perfecto, perfecto, perfecto quedó el plátano, miren, quedó perfecto, aquí se está echando el riquísimo sancocho, que ya está hecho, tiene carne de res, tiene cerdo, está riquísimo, tiene yuca, tiene plátano, tiene bollito de plátano, está riquísimo, tiene maíz, está rico, rico, de verdad, verdad, espero que lo disfruten, como les dije, tiene yuca, tiene, tiene, también tiene, miren los platanitos ahí, los bollitos de plátano, tiene zanahoria, muy rico, muy rico, bueno, espero que lo disfruten, si lo hacen, bendiciones.